En Tapachula, Rosy Urbina, alcaldesa con licencia, busca la reelección para dar continuidad al trabajo de más de cuatro años a favor de las familias de la Perla del Soconusco, con una importante aprobación ciudadana que, de acuerdo con Demoscopia Digital, es del 59.7%, Rosy Urbina es la tercera alcaldesa de Morena mejor evaluada del país. Además, Rosy Urbina entiende muy bien el momento político que vive el Estado, y por eso, con confianza y sin rubor, anuncia que ya forma parte de la nueva era.